Y para platicar de ese tema, me da gusto saludar a Alberto Ríos, quien fue la persona que llegó a ver y pues defender a la víctima. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Gracias por tu espacio y saludando a la gente de tu auditorio. Oye, pues los tránsitos del Estado imparables allá también en el municipio de Tangamandapio. Imparables, no es la única ocasión que ha sucedido esto en Tangamandapio. Se preguntarán algunos por qué fui y grabé el video. La verdad que en el 2014 hicieron lo mismo, hicieron algunos operativos en Tangamandapio. Se metieron al pueblo, la policía ministerial, tránsito del Estado, policías municipales. Realizaron un levantamiento de aproximadamente 300 motos. Les cobraron multas excesivas, espantaron a la gente, los amedrentaron, a muchos los extorsionaron. Por no llevarse su vehículo, les quitaron 3, 4 mil pesos. Presentamos una denuncia penal en la fiscalía. Presentamos una queja en derechos humanos. Hicimos una solicitud en la dirección de ingresos del gobierno del Estado para que pudiesen condonar las multas de recargos por falta de pago de placas. Argumentaron muchas cosas, no traer casco, no traer placas, no estar al corriente. Argumentaron muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros estamos, qué es lo que hicimos, promovimos la queja? Salió procedente contra el presidente municipal de Tangamandapio, contra la fiscalía. No encontré, me la quería traer la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos en contra del ayuntamiento. Voy a darme la tarea de buscarla y te la voy a compartir. Es decir, ya tenía unos, ya desde 2014 pasó eso, ya no teníamos problemas, ya nos respetaban, ya la gente empezó a usar el casco. Recomendamos nosotros, usen su casco por seguridad. No estamos en contra de utilizar casco. No estamos en contra de respetar el reglamento. Estamos a favor. De lo que estamos en contra es de la extorsión que está siendo víctima todo el pueblo de Tangamandapio. Y no nada más Tangamandapio, Cacona, Chavinda, Villamar, Zamora. Entonces nosotros, yo en lo personal, en ese entonces, veo la moto no como un lujo. La moto es un instrumento de trabajo, Pepe. Para la gente es muy costoso pagar el pasaje diario para ir a trabajar al campo, en Tangamandapio, Cacona, los lugares que ya tenemos en la región. La gente se transporta en su moto para ir a trabajar, ganar chinos pesitos. Incluso han hecho los operativos escondiéndose para sorprender a los motociclistas. Algunos sí, de manera, hay que reconocerlo, que algunos no traen su casco y nosotros hacemos el llamado para que utilicen el casco. Que no demos pie para que ellos estén extorsionando a la gente. Hace algunos 15 días, yo normalmente vivo aquí en Morelia, trabajo aquí en Morelia. Normalmente, hoy por la pandemia, me toca estar un poquito más de tiempo en mi pueblo. Y empecé a recibir algunas quejas. La gente me identifica por el movimiento que hicimos en ese entonces. Incluso hicimos unas marchas, hicimos un mitin a la fuera de la presidencia. Le pedimos al presidente municipal que parara con las extorsiones que se estaban dando, con los operativos que son ilegales, son inconstitucionales. Y entonces me empezaron a buscar, me empecé a recibir varias denuncias. Oye, Beto, ¿qué está pasando? Oye, mira, nos están quitando 800, 1000, 1500, 3000 pesos, 4000. Yo quería evidenciarlo, yo le creo a la gente. Yo conozco a los policías, conozco a los agentes de tránsito. Están haciendo, junto también la policía municipal, en conjunto con tránsito, hacen los operativos. Yo no lo había vivido directamente. Entonces el viernes me doy cuenta que estaba yo en un taller mecánico y a unos metros de distancia estaba el retén que acabas de compartir con los televidentes. Me encuentro, me acerco un poquito y obviamente tuve que utilizar mi teléfono porque te quería yo una evidencia. Yo quería una evidencia porque de repente la gente piensa que uno anda buscando a quien. No, de ninguna manera. Luego de que los grabas o comienzas allá a grabarlos, se ve que incluso se molestan y que ellos también comienzan a querer grabar para quererte intimidar. Mencionan incluso allí tu nombre. Así es, así es. Hubo un momento en el que se me está acabando la batería de mi celular y le digo yo al joven, te digo, se me está descargando mi teléfono, cuando te den la infracción, házmela llegar por favor para ver qué artículo es el que te cobran 3 mil pesos. Me dice, sí, está bien, apague mi teléfono. Y en ese momento me enfrenta a uno de los tránsitos, me dice, si sigues chingando, perdón, no sé si puedo hablar, si sigues chingando, te voy a llevar a la cárcel, te voy a llevar a barandillas, no me importa quién seas. Hasta las amenazas, la intimidación en sí pues valga. Y la verdad es que no me quiero sentir perseguido, ni mucho menos, pero coincidentemente, sábado, coincidimos en muchas ocasiones, incluso, tengo otro video. ¿Denunciaste esto? Estoy haciéndolo público, lo estoy haciendo, lo vamos a hacer, tenemos ahora, convocamos una reunión con la gente de Tangamandapio para ver qué medidas podemos tomar. Pero tengo otro video del sábado, porque te digo que coincidentemente, sábado, nunca me pasa, y ahora me estuvo pasando que nos encontrábamos seguido con la policía, en el lugar donde yo estaba pasaron dos, tres veces, los delegados de tránsito que se mueven en sus patrullas. Entonces, grabé el video, el video que grabé, me lo pidió el joven, me dijo, Beto, por favor, no lo compartas, me voy a meter en problemas. El siguiente día, Pepe, el propio sábado, el joven iba en la carretera, en la carretera nacional, zona federal, los elementos de tránsito iban con dirección al oriente, el joven venía con dirección al poniente, se encontraron, pero se dio la vuelta como tipo policía, vaya, bueno, es policía, pero tipo película, quise decir, tipo película, o sea, una cosa exagerada, prendió las torretas, se dio la vuelta, una persecución, no, 150 metros, pero se voló un tope como si no existiera, porque el joven, sí, obviamente, te repito, hay que tener la cultura de ponernos el casco, de usar casco, pero no son las formas, robar a la gente, eso es un robo, eso es un robo, queremos nosotros invitar a la gente, Pepe, si me lo permites, a la gente de Tangamandapio, si nos está escuchando, a la gente de Chavinda, a la gente de Jacona, que algunos ya se han acercado de manera voluntaria, de manera, se han dado cuenta por medio de las redes sociales, y parece que van a acudir hoy a las cinco de la tarde, tenemos una reunión, queremos exigirle al presidente municipal, que es la máxima autoridad en materia de tránsito en el municipio, queremos pedirle al director de seguridad pública, al delegado de tránsito, y a sus superiores aquí en el estado de Michoacán, el nombre del director general de tránsito aquí en el estado, no, no, no. Jorge Alvarado, el más corrupto del estado de Michoacán en la historia de tránsito del estado. Que les haga un llamado a los elementos de tránsito, que si van a hacer... Si se los hace constantemente, pero para que cumplan con su cuota. Es muy lamentable, tenemos que organizarnos, Pepe, la gente tiene que organizarse, este... Yo estoy haciendo un esfuerzo para que la gente de Tangamandapio, mínimamente, no nada más Tangamandapio, que se haga extensivo a todo el estado, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el llamado extensivo a toda la ciudadanía para hacer valer nuestros derechos y evitar esta... Es preocupante. Es preocupante lo que se vive, lo que se ve, lo que estamos viviendo, escuchando, querido Vitorio, de este testimonio de, pues, extorsión del tránsito del estado. No nada más es, para que sepa, para que vea, en la capital del estado de Michoacán. Esos son en los diferentes municipios, en los diferentes municipios de la entidad. Ese es el problema. Se lo hemos informado, se lo hemos dicho. Él, sí, el director o encargado del despacho de tránsito del estado de Michoacán, pues, les exige a cada uno de los delegados, y por supuesto los delegados, a cada uno de los elementos de tránsito, tienen que cumplir con una cuota. Así. Tienen que entrarle con su moche. E incluso lo hemos visto, lo hemos exhibido, hasta para su cumpleaños, para el cumpleaños de este sujeto, de este Jorge Alvarado Cerrato. Así, les exige para todo. Los elementos tienen que robar. Bueno, perdón, extorsionar, que es lo mismo. Entonces, si usted es víctima, querido Victorio, denuncie. Esta es su casa. Este es su espacio. Aquí le damos, le damos voz. Una denuncia más de extorsión, de tránsito del estado, y en este caso, allá, en el municipio de Tancamantapio. Le agradecemos a Alberto Ríos, el haber, sí, el tener, el haber tenido el valor civil, para denunciar, este, este hecho. Que se registren los diferentes, repito, municipios del estado, de Michoacán.